Hola que tal chicos, como están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clau y de tu gameplay Y bueno chicos, como saben me encuentro en Island Royale ya que ha sido actualizada La verdad este juego es de mis favoritos chicos porque cada fin de semana siempre nos trae algo el creador Ya sea un código o ahora nos trae una nueva arma Y pues ya saben como siempre les traigo el código super guapo para que ustedes puedan utilizar aquí en Island Royale chicos Así que bueno chicos, no olvides dejar un like, compartir el video para que este canal siga creciendo de muchísimos rebeldes Así que bueno chicos, vamos a comenzar con este video Y bueno chicos, nuestro código sería Melon Water Así que le vamos a dar Ready Meal y ahí está chicos, dos mil quinientos Y pues bueno chicos, miren aquí está la nueva arma que es esta Wow, suena super padre, me siento como si estuviera en Wall Revolver Así que bueno, aquí está el arma nueva Así que bueno, vean, esta es la nueva arma agregada aquí en Island Royale Así que bueno, como les digo, es de mis juegos super super favoritos Ya que pues siempre nos traen cosas super super buenas Y pues bueno chicos, vamos a ver que tal nos ven unas partidas aquí en Island Royale Así que bueno, un saludito a Víctor, a Guillermo y a Arlanidoni Que se unieron aquí a jugar conmigo Así que bueno, un saludote ¡Vamos! 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 Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y les sirva este código de Island Royale Para que puedan comprarse algo súper guapo De la tienda de sandías Así es que bueno, chicos Si fue así, no olvides dejar un like Y suscríbete al canal Para no perderte ninguno de mis videos Así que bueno, ahora sí, chicos Nos vemos hasta la próxima ¡Bye!